Quiero que vengas conmigo y también quiero que me dejes aquí abajo en un comentario si quieres más videos como estos en los cuales vamos en la búsqueda de cosas para nuestras orquídeas y nuestras plantas. Vamos a ir a varias tiendas y tú me puedes acompañar. Hoy entonces vamos a entrar aquí a Dollar Tree. ¡Vamos! Quedó de maravilloso, práctico y económico. Aquí en el centro de esta triple maceta te deja una opción de espacio para colocar una cuarta orquídea. Me fui de compras en la búsqueda de materiales para cultivar orquídeas que fueran económicos que yo pudiera recomendarte. Mira lo que me encontré. Quédate a disfrutar este video hasta el final. He llegado a casa y voy a mostrarles algunas de las cosas que traje. Mira, estas son las macetas triples. Traje una de las grandes y también esta pequeña. Estoy aquí regando mis orquídeas y te cuento los detalles en este episodio. Yo tengo por aquí tres orquídeas Bonsai Phalaenopsis que las quiero colocar en una de estas macetas. Vamos a destapar el paquete para mostrarte que trae tres unidades. Las hay de diferentes colores y traen prediseñados los lugares donde puedes hacer los orificios para que salga el agua de drenaje. Estas macetas triples, súper económicas que te van a permitir ahorrar espacio, tener muchas orquídeas en una sola maceta y ahorrar mucho dinero. Voy a utilizar la primera triple maceta con estas orquídeas Bonsai. Son orquídeas Phalaenopsis que las he tenido aquí y ya te muestro el contenedor donde están y te voy a hacer la comparación de precios. Esto me costó alrededor de unos 15 dólares en Amazon y lo voy a sustituir por esto que es más apropiado para orquídeas. Trae los huequitos prediseñados por si quieres hundir esta parte y hacerle orificios de drenaje. Pero yo lo voy a dejar sin huequitos y voy a comenzar a colocar mis orquídeas Phalaenopsis que las tenía en el otro contenedor. Este video llega a tu pantalla gracias a Raizo 8 Plus, fertilizante activador de raíces y lustror, abrillantador que nutre, protege y da brillo a las hojas de tus plantas. Cuida tus plantas con éxito como lo hace la doctora de las plantas. Dale clic al enlace a los productos abajo en la descripción de este video. Mira cómo están de hermosas, ya me están dando raíces y te cuento que esta parte de abajo de las macetitas de la orquídea traen exactamente el mismo diámetro que el fondo de esta triple maceta. Así que voy a sustituir esto por la maceta triple y aquí vamos a sacar la otra. Mira cómo están esas raíces. La ventaja de esta maceta triple que estoy viendo es que me permite manipular las orquídeas las tres al mismo tiempo y por supuesto es más adecuado que el que yo tenía y muchísimo más barato. Las tres orquídeas se van a estar regando al mismo tiempo y luego puedes sacar el agua y reutilizarla. Así quedó de maravilloso, práctico y económico. Ahora te voy a mostrar cómo puedes utilizar esta triple maceta que es para macetas de 5 pulgadas de diámetro aquí en la parte de arriba. Y voy a colocar alguna de mis orquídeas. Mira esta belleza, cómo han salido sus raíces por debajo de la maceta. Ya te voy a mostrar. Y algo muy importante que quiero mencionarte de esta triple maceta es que tiene aquí en el fondo un borde como un pequeño escalón, si puedes ver aquí, donde va a quedar levantada o alzada la maceta. Así que en los casos que tengas orquídeas como mi orquídea Georgia, que también hace tiempísimo que la tengo, te voy a dejar enlazado aquí arriba el episodio para que puedas ver qué hice con esta orquídea hace ya algunos años atrás. Y en esos casos en que tengas este ramillete de raíces creciendo en la parte de abajo, vas a mantener la misma forma circular que te dé la raíz y la vas a colocar en ese escalón. Ese escalón al final va a evitar que las raíces queden contra el fondo de la maceta y se estrangulen o puedan llegar a romperse. Aquí en esta parte voy a colocar otra orquídea y de este lado, esta es mi orquídea ilusión. Y en este lado de acá voy a colocar a mi orquídea Lolita. Lolita también la puedes ver en varios de mis episodios aquí en mi canal de YouTube. Así queda la maceta triple con estas tres orquídeas. La ventaja enorme que le veo a este tipo de macetas es que las puedes regar todas al mismo tiempo. Estarías invirtiendo menos tiempo en regar tus orquídeas y también menos volumen de agua, ya que riegas, aquí se va a mantener el agua y luego procedes a escurrir. Esta las estoy regando por inmersión. Colocas el agua, lo dejas a unos 20 minutos y luego procedes a escurrir. Vamos a revisar esta. Fíjate cómo el agua sube y va a inundar todo el sustrato. Mira qué belleza de raíces. Por supuesto, siempre aplico a mis orquídeas Raizo 8 Plus Fertilizante. Si quieres más información o hacer tu pedido de fertilizante o de abrillantador de hojas, contáctame a mi correo electrónico ladoctoradelasplantasusa.gmail.com Y aquí está mi orquídea Georgia y esta maceta me va a permitir preservar todas sus raíces. Me encanta dejarlas así porque ellas van a absorber humedad y van a estar en contacto con el otro grupo de plantas. Aquí coloqué orquídeas de mayor tamaño y de este lado en la triple maceta de volumen más pequeño, las orquídeas que tengo de tipo bonsai, que aunque son Phalaenopsis, son de mucho menor tamaño. Aquí en el centro de esta triple maceta te deja una opción de espacio para colocar una cuarta orquídea. Así que tenemos una, dos, tres, cuatro maravillosas orquídeas en una maceta súper súper conveniente, fácil de utilizar, liviana y muy económica. Para tres orquídeas. Estas que son plásticas yo las he utilizado como una medida de emergencia para las orquídeas. Les abro muchos huequitos aquí en las paredes. Traen seis macetas plásticas en un paquete y las hay también más pequeñas. Míralas aquí. Estas. En todas estas macetas de acá hay dos opciones. Una opción de macetas más grande. Mira esta. De las mismas pero más pequeñas. Estas serían las dos opciones. Y así utilizo estas macetas plásticas. Es la misma maceta que te acabo de mostrar. Le abrí huequitos por aquí, por alrededor. Y esta es mi orquídea mili que rescaté totalmente deshidratada. Para que veas este video te voy a dejar el enlace por aquí arriba. Así que dale clic y podrás ver cómo rescaté esta orquídea de una deshidratación severa que presentaba. Otra opción maravillosa de esta tienda. Me ha encantado todo lo que he encontrado en esta tienda. Miles de opciones para utilizar en el cultivo de nuestras orquídeas. No te vayas sin dejarme un me gusta, comentar y suscribirte a este canal y tocar la campanita. Y cuéntame si quieres más videos como este. Visitaremos tiendas con cosas muy interesantes para el cultivo de tus plantas. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.